I already know my sex life. Usuarios tienen dos semanas para borrar su contenido sexual. Red social censurará contenido sexual. Foto Tumblr Tumblr anunció que a partir del 17 de diciembre de este año el contenido sexual estará prohibido. La noticia de la censura llega después de que la App Store de Apple removiera la aplicación tras un incidente de grafía infantil. El veto al contenido incluye videos, fotos y GIFs de genitales así como actos sexuales. La excepción a la regla serán estatuas clásicas o protestas políticas que incluyen desnudos. Usuarios podrán seguir compartiendo texto erótico y tendrán hasta el 17 de diciembre para descargar su blog. Las publicaciones que no sean borradas se convertirán en privadas para que ya no se puedan ver ni compartir. El sitio nació en 2007 y en años recientes adultos han podido compartir videos de grafía. Tumblr nunca había aplicado la censura hasta ahora que la compañía OAuth de Verizon compró la red social. Durante los últimos meses, e inspirados en nuestra historia, hemos pensado seriamente que queremos ser para nuestra comunidad de ahora en adelante y hemos estado trabajando duro con los cimientos para un Tumblr mejor, se lee en una publicación de la red social. Fans de Tumblr no han estado muy contentos con la decisión. Tumblr, por favor reconsidera. Arroba Tumblr, please reconsider, Billy Schiffner, arroba Billy Schiffner. December 3, 2018, Tumblr acaba de firmar su propia muerte. ¿Acaso no saben cuál es su nicho en el panorama de las redes sociales? Tumblr, justshineditsoundedwarrandcalavera.inotnoteinicheinthesocialmedialandescape The place served as a great site for underground artists of all content, including those who like sex, what's so bad about that?